Saludos al que está viendo este video a través de mi canal de YouTube, yo soy Luizni Corporan y agradezco a todos la sintonía y el apoyo siempre que nos dan a través de las plataformas. Suscríbanse al canal Luizni Corporan ahí debajo y el canal para reacciones Luizni Reacciona. Señores, hoy en el transcurso del día, a partir de las 12 del mediodía, hay una entrevista de Little Chuck, Little Chuck, que es el próximo video que yo voy a publicar. Así que terminando este, el próximo video es esta entrevista. Señores, habló claro, se abrió. Creo que la entrevista más sincera de Little Chuck es el Sofoque. Tienen que verla. Les comentaba que al día de hoy, después de las 12 del mediodía, a mí me comenzaron a llegar los reportes de muchos seguidores hablándome de la canción de El Foter y Rochi RD, que había sido esta canción tumbada, eliminada de YouTube. Si ustedes entran ahora mismo y ponen El Foter, featuring Rochi RD, notarán que la canción, nada de eso, no le aparece en el canal principal, que es el canal del Foter donde estaba la canción. Si aparece en canales alternos de otros seguidores y artistas, nuevos talentos, que muchas veces hacen estos canales y los suben para ganar suscriptores y después los borran. Gente en YouTube que acostumbra hacer eso, que no debería hacerlo porque le puede también traer problemas, ¿verdad? Ustedes notarán que la canción no aparece en el canal del Foter como el día de ayer estaba, ejemplo, cuando él vino acá a una entrevista. De inmediato yo comencé a verificar, a chequear en el transcurso mientras hacía o hago el show acá en la emisora. Me puse a buscar y en la cabeza no me cabía la idea de que esta canción había sido borrada por derecho de autor, otra vez como le pasó hace unos días a El Alfa, El Jefe. En esta ocasión envuelto está Rochi RD y El Foter. Me puse a indagar, a buscar en las diferentes plataformas, a leer mensajes de muchos usuarios. Gracias a todo el que me envía noticias, que uno siempre está pendiente, pero si ustedes lo hacen, uno sabe que la gente está ansioso porque hable de manera ya formal y le explique lo que está pasando. Yo le voy a dar los detalles. Resulta, señores, que la canción, nada de eso, de Rochi y El Foter, un talento, envió un copyright a YouTube porque tiene la misma canción y alega que le copiaron el tema. Y ¡boom! Lo tumba de YouTube otros artistas afectados y yo voy a hablar claro en este video. Artistas dominicanos, fanáticos y aspirantes artistas, nuevos talentos. ¿Qué nos está pasando? Es mi pregunta y mi inquietud. Mucha gente diría, Luizni, el nuevo talento está reclamando lo que él entiende de él y eso está bien, que esté reclamando su derecho. Y los artistas urbanos establecidos están también reclamando su derecho y está también esto permitido. Ahora, ¿vamos a coger esto como una costumbre? ¿Vamos a comenzar a azarar las canciones cuando salen? Ahora mandándole todo el que tenga una canción parecida a Copyright, sabiendo que YouTube la va a tumbar para joder el tema. Ahora, voy y miro el otro lado de la moneda. Artistas establecidos, si un nuevo talento le escribe y le dice, fulano, tengo una canción que se parece a la tuya, partiendo de lo que ha pasado, vamos a ponerle atención. Porque yo realmente no sé quién envió el Copyright, quién habrá enviado el Copyright de la canción del FOTER, porque no aparece. Dentro de los mensajes que yo tengo, no me aparece. Te pone el FOTER, FICT, ROCHI, RD y aparece la canción vieja. El nada de eso, ya hay varios canales que lo han subido. Está en canales nuevos, lógicamente, que aprovechan que la gente va a comenzar a buscarlo. Pero, hasta esta hora que yo estoy grabando este video, 2 de la tarde, no sabemos quién mandó el Copyright. El FOTER y su equipo de trabajo sí lo saben, porque yo les dije en el video del Alpha que cuando el video es tumbado, YouTube te envía a ti. Ejemplo, si a mí me tumban un video por Copyright, YouTube me envió un mensaje, tu video ha sido dado de baja por un reporte hecho por fulano de tal fulano que pertenece al canal tal, hasta que se investigue el caso, la cosa está fuera. Y YouTube lo hace para protegerse. Pero, por ejemplo, en el caso del Alpha, duró varios días de Down, la canción. El FOTER, me entiendo que su equipo de trabajo, está en comunicación con este muchacho, o están en comunicación con YouTube tratando de buscarle la vuelta y salir de todo esto. Una canción, por ejemplo, en el caso de la del Alpha, pasaron varias semanas. La canción del FOTER acaba de salir. Ahora, right now, hace dos días. Lunes, hace tres días prácticamente. Lo que indica que esto le hace un daño al FOTER, a Rochi y a la canción. Que me asusto, y hablo claro, me asusto de que los muchachos ahora van a coger esto de costumbre. ¡Luigny! Se parece a un video que hiciste mío al tuyo. Te lo voy a tumbar. ¡No! Se están dañando la carrera. Estos nuevos talentos que hagan eso. Yo no sé quién es el muchacho. Tampoco voy a cometer ese daño de quizás tirarlo para dañar su carrera. Porque al final, es un talento nuevo que está buscando la forma de cómo lograr captar la atención de este artista que tiene un tema que se parece al de él. Yo no sé cuál es la canción. Si el muchacho ve el video, alguien que sea cercano a él, me puede escribir en Instagram y yo lo voy a responder normal. Verá, para saber por qué ha hecho este reclamo de copyright. En el caso de el FOTER, que es quien tiene que moverse porque la canción estaba en su canal, se sale de las manos de Rochi, no tiene Rochi control de la plataforma de FOTER. Es el FOTER y su equipo de trabajo que tienen que agotar los puntos necesarios. La canción no está en el canal de YouTube del FOTER por un reclamo derecho de copyright que le enviaron por una supuesta canción que ellos plagiaron. Y digo supuestamente porque yo no conozco la canción, no la he escuchado y eso lo determinaría cuando yo me siente a oír la canción. Hay que ponerse para la vaina. Nuevos talentos. Yo soy de los que dice, estamos también cansados del abuso de muchos artistas hacia ustedes que agarran y se roban las canciones o escuchan por ahí un coro que le parece conocido, lo graban, ¡BAM! La canción se pega. Pero tampoco voy a apoyar la acción de los nuevos talentos que porque dice una palabra, porque el instrumental se parece, agarran, envían esto a YouTube que muchas veces, el 99.9%, quien ejecuta tumbar la canción, son los robots, son computadoras preparadas para este tipo de denuncias que a través del sistema automático aprueba que la canción se parece y le da de baja. Luego cuando el artista se comunica ya con el personal físico que comienza una investigación, una solicitud del reclamo, ahí entonces se sienta un agente a escuchar, a analizar, mira, si se parece, no se parece, ¿qué se puede negociar entre estos dos canales? Porque es más fácil que el nuevo talento se comunique con el artista y le diga, mira, se parece a mi canción, yo no quiero hacer daño, entiendo que podemos llegar a un acuerdo, si el artista establecido tiene que darle pal de peso en caso de que sea de verdad que se parece, porque le voy a decir algo, todo el mundo está creando, señores, aquí todo el mundo es talento y es artista y ¿qué hacen ahora mismo? Muchos de los que ustedes me están viendo, cuando viene a ver, hay uno que acabó de escribir una canción, hay uno que va a escribir una canción luego de que termine de ver este video o hay uno que está produciendo un instrumental porque, señores, el movimiento de nosotros tiene demasiada gente con talento y puede darse la casualidad de que, casualidad de la vida, se dio, se parece a la canción o utilizaron hasta la misma palabra porque se puede dar y yo no puedo venir aquí a decir que no, ahora, también se da el caso de artistas que utilizan esta estrategia de buscar canciones que no digo no digo que es el caso de Fotter y Rochi simplemente estoy diciendo de que sí se da también paremos esta práctica de enviar reclamos pasó con el alfa le pasa ahora a Fotter y Rochi hay una canción de bullying que tampoco aparece no sé qué pasó realmente si fue bullying que la tumbó del canal pero ahora lo que yo quiero que ustedes paren y en lo que se sensibilicen es comenzar a enviarle un reclamo a estos a los artistas establecidos porque le están dañando la plataforma de YouTube le está haciendo daño señores cada reclamo que ustedes le hacen a un artista que en esta ocasión YouTube lo recibe como válido es una afecta el canal de ese artista esperemos que no haya sido un strike porque ahí si la cosa se pone difícil realmente entonces yo entiendo que ni el talento establecido quiere que le hagan esto ni el equipo de trabajo que está detrás de un nuevo talento porque casi siempre hay una gente detrás que afina hazlo no deje tal cosa le escriben señores los artistas tienen un día lleno de mensajes cuando bien a ver le escribieron no lo vieron porque son seres humanos también entonces que a mi me reventaron ese teléfono enviándome esto y por como va la vaina puede convertirse en una práctica mensajes de Luis Nicorporán para los nuevos talentos para los artistas establecidos cuando hagan una canción vayan a YouTube pongan el título normal fulano Luis Nicorporán la canción yo pego busque Luis Nicorporán yo pego te dele play no no apareció nada yo pego canción no apareció nada instrumental yo pego para que también si ustedes buscan y encuentran algo parecido cámbienlo porque le van a dañar sus plataformas ya los muchachos comenzaron a eso o nuevo talento que descubra eso escríbame tíreme por Instagram Luis Nicorporán al final señores mucha gente no se escribe hay un momento que yo tomo para revisar los mensajes de gente que yo veo Luis Nicorporán un nuevo talento yo entro escucho su música y si hay que apoyarlo lo apoyo si usted tiene esta queja me escribe hasta yo mismo puedo servir de enlace de ese talento con ese artista y buscarle una solución señores aquí todo el mundo está en joseo somos dominicanos debemos apoyarnos el uno al otro espera yo me incluyo debemos apoyarnos el uno al otro y dejar de parar de aquí para allá de allá para acá porque al final quienes son los afectados los dominicanos yo espero que este 2020 de verdad podamos unirnos y bajarle a este tipo de actos porque de verdad nos hacen mucho daño mientras tanto la canción no aparece vamos a darle seguimiento yo me traté de comunicar con el equipo del foter hasta el momento ellos dicen me confirmaron que si fue una reclamación de copyright y tienen que esperar la respuesta de youtube que son los que tienen la decisión final de que va a pasar la van a subir o la van a dejar eliminada manténgase pendiente este canal que yo le voy a dar la noticia cuando salga que ha pasado gracias por estar viendo y no se pierda la entrevista que es el próximo video de Little Jack el sofoque de Little Jack de Little Jack